Latinoamérica está identificada como una de las regiones más peligrosas del mundo. Tiene una tasa de homicidios de 21,5 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en el resto del planeta es 7 por cada 100.000 habitantes. El crimen transnacional puede movilizar hasta el 2% del presupuesto en un país desarrollado. En Latinoamérica puede movilizar entre el 14% y el 20%, pero en Venezuela mueve más del 35%. Desde que llegó Hugo Chávez al poder, desde que llegó la dictadura, Venezuela en varias oportunidades ha ocupado el primer lugar como el país con más muertes por actividad criminal. 85 casos por cada 100.000 habitantes. Y para cerrar, Transparencia Internacional cataloga a Venezuela como uno de los 15 países con mayor corrupción de todo el mundo. Ahora bien, ¿en qué favorecen a Ciudadanos Común unas elecciones regionales? No sencillamente, pues esa alianza entre el régimen y un grupo de empresarios. Se garantizarán los servicios básicos, la seguridad pública, la libertad de expresión, el abastecimiento del combustible, el retorno de más de 5 millones de venezolanos que tuvieron que huir buscando una mejor vida, la libertad de los presos políticos, etc. Pues bien, aquí los únicos favorecidos serán, en primer lugar, el régimen que busca un reconocimiento internacional. En segundo lugar, pues un grupo de responsables, de oposición, que tendrán acceso a una parte de la cuota de poder cuando sean electos como alcaldes o gobernadores. Y en tercer lugar, pues un pequeño grupo de empresarios que también podrán hacer negocio con el régimen. Pero para usted, el ciudadano común, nada va a cambiar. De hecho, creo que todo será peor.